Mi nombre es Leana Gámez, soy originaria del Viejo Chinandega y mi empresa se llama Pan Gámez. Nos dedicamos a la elaboración y comercialización de tortas y otros productos de panificación. Esta panadería es una tradición familiar, fundada por mi abuela en 1945, después fue retomada por mis padres y después fue retomada por mi persona. Nuestra visión es ser el líder en producción y comercialización de tortas en el occidente del país y nuestros propósitos es felicidad, salud y calidad. Yo tenía procesos productivos que eran muy intensos en mano de obra y tenía una relación muy informal con los trabajadores, tenía mucha rotación y tenía muy poca maquinaria industrial. Con la asesoría de BPN empezamos a cuestionar muchas cosas, cuestionamos que teníamos muchos productos con baja productividad y no hacíamos reservas para contingencias en el futuro. Aprendimos a hacer análisis de puntos de equilibrio, analizamos nuestra oferta de productos, nos dimos cuenta que unos productos aportaban positivamente y otros productos eran subsidiados. Procedimos a hacer los cambios que nos permitieran la sostenibilidad en el largo plazo. Yo empecé mi negocio con los tradicionales hornos de leña que tiene toda panadería artesanal, heredados de mi familia. Pero gracias al ordenamiento de mis finanzas, a mi visión de largo plazo, yo pude adquirir equipo industrial que me permitió seguir al siguiente nivel. Busqué los servicios de asesoría de BPN porque un día yo recibí un correo de publicidad de BPN y yo vi la oferta, la oferta de servicios que ofrecían. Y sentí que en BPN yo podía hallar respuesta a cómo gestionar los problemas que me angustiaban de mi empresa. Lo que más me ha impactado de BPN es la vehemencia con la que nos inculcan la visión de largo plazo. Me enseñaron a generar valor y a generar una oferta diferenciadora en el mercado. Otra cosa fue el acceso a la red de empresarios, donde pude conocer oferta de otros servicios que me pudieron ayudar a superar debilidades de la panadería. El mayor reto que he enfrentado en todo este tiempo ha sido la tendencia alcista de las materias primas. Y lo he logrado sobrellevar gracias a que aprendí a competir en base a calidad por medio de BPN. En el futuro me imagino mi empresa como la empresa líder en la producción y comercialización de tortas en el occidente del país. Invito a los empresarios a unirse a la red de BPN, porque todos tenemos un potencial y BPN nos enseña a liberarlo.